Jugueterías Balso, le presentamos la muñeca Baby Alive Ready for Bed Baby, lista para ir a dormir. Trae cuatro accesorios, chupete, pasta dentífrica, cepillo y mandita. Apreté el tubo y la pasta sale de juguete. Baby Alive, lista para ir a dormir. Es original de Hasbro, encontré en Jugueterías Balso, con todas las tarjetas de crédito. Ayúdate a tu bebé a cepillarse los dientes. Envuélvelo en la mantita y dale su chupete. Aprieta el tubo para que salga la pasta de juguete. Envíos de todo el país, en Jugueterías Balso, Baby Alive, lista para ir a dormir. De Hasbro para más de tres años.